Durante este primer semestre del año 2020, Defensoría del Consumidor reporta más de 9.000 denuncias por tarifas eléctricas alteradas, dijo Juan Carlos López. Sí, en el tema de los consumidores, las afectaciones, el primer ITIN, o las primeras afectaciones, son justamente los reclamos de energía eléctrica. Eso sobresalió sobre todo en el mes de mayo, en el mes de junio. Luego de eso hay una cascada, por ejemplo, en los casos de servicios públicos, por ejemplo, el servicio agua potable, que es otro de los rubros que efectivamente se ven en la palestra pública y que se denotan en afectación a los consumidores. Desde que solamente en energía eléctrica recibimos casi 9.000 reclamos en el periodo de cuatro meses, sin contar los últimos dos meses, el mes de julio fue un poquito más bajo con respecto al reclamo de energía eléctrica. Creo que lo que ha pasado es que muchas de las personas han decidido hacer arreglos de pago o se han resignado, obviamente, las respuestas negativas del interregulador, en los servicios agua potable, efectivamente, con el servicio de NACAL que presta, las personas agotan sus vías administrativas y en aras de eso apenas se han complementado casi 565 reclamos promedio. López dijo también que la solicitud de prórrogas ha sido otra de las quejas de los consumidores. Y como tercer ITIN, y obviamente ha representado un tema muy necesario abordarlo, el tema de las deudas que tienen las instituciones bancarias, la institución relacionada a las entidades microfinancieras y los adeudas que la gente ha venido solicitando, solicitando prórroga entre los bancos microfinancieras y otros que han sido, por eso decirlo, complementos de abuso. Hay otros también rubros que se simplifican, por ejemplo, el tema de las casas comerciales, las deudas que tienen porque han sacado un televisor, etc. Eso no ha parado. O sea, las casas comerciales han mantenido un modelo de, no decirlo abuso, pero no han tenido clemencia, pues independientemente del tema de la pandemia en Nicaragua. Entonces, esos son los rubros donde se ha venido ampliando, pues, el tema de la defensa de los consumidores en este 2020. Más allá de manejar una cifra específica. Con respecto a qué es lo que se está haciendo justamente nuestra organización, lo que hace todo el tiempo es el acompañamiento, el acompañamiento de los lugares. Estamos hablando de gente que tiene problemas con energía eléctrica, nosotros llevamos a sus viviendas, a sus hogares, verificamos cómo anda su sistema eléctrico, lo acompañamos en los reclamos, incentivamos lo que era una demanda colectiva ante Dignore también, que hace un proceso que ha venido deteniendo hace un poco, por el tema de que el consumidor, el usuario, aporta pocos elementos probatorios, pues eso hay que recalcar como una crítica para los consumidores. Se siguen también dando el acompañamiento con el tema de las instituciones bancarias, también lo seguimos haciendo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.